Esto que percibimos en la familia, un gran temor a la represión, a las consecuencias, a la venganza institucional, a la revancha de quien está ejerciendo el autoritarismo y que se aprovecha del poder y de la fuerza que tiene institucional, administrativa inclusive, para perjudicarlo. Eso es lo que nos ha compartido y el temor que tiene de que algo le pueda pasar a él y sobre todo a su familia. Más tarde ya, el día de hoy, con mayor amplitud, platicamos con Leonardo Joaquín Calzada Contreras, quien nos ha manifestado que ha tenido diálogo con personal de la Fiscalía del Estado, pero que no han llegado a ningún acuerdo. ¿Qué le dicen? Que si me puedo acercar con ellos para ver si puedo platicar, cuáles son mis inquietudes y todo eso, que ya no esté aquí con mi familia, pues aquí en esta inclemencia y todo eso, que si quiero yo acercarme con ellos, un acercamiento y todo eso. Les dije que no estaba mi esposa, que iba a comentar con la familia y todo eso. No, no declino la invitación, no declino la invitación, ¿verdad? Pero voy a platicarlo yo, primero mi situación, que se dice, se me anda investigando por corrupción o por delincuencia organizada o lo que sea, voy a ver esta situación y luego ya voy a ver, para ver cómo voy a ver mi situación. No tengo idea por qué se me está investigando. Yo venía por un abuso de violación a mis derechos humanos y ahora se me está investigando. Si se me está investigando, ¿desde cuándo se me está investigando? Porque yo fui a un curso de policía acreditable. Se supone que van a México, toda esta documentación, ¿cómo se va a ir una persona que se le está investigando por corrupción, si somos acreditables?